Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel punto org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay un tema que resulta muy polémico, y el tema al que me refiero es la escatología, el estudio de los tiempos finales o los últimos días. La gente tiene una diversa variedad de opiniones, visiones y perspectivas, y eso está bien. Pero hay un problema. Y es cuando nuestra visión y perspectiva de este tema está basado simplemente en lo que oímos de otros, lo que nos parece correcto, lo que se nos ha enseñado en algún grupo, en vez de basarnos sobre lo que dice la palabra de Dios. Y aunque muchos con sinceridad intentamos hacer eso, aún surgen diferencias. Eso está bien. Nadie lo entiende todo a la perfección con respecto a los últimos días. Todos podemos aprender de otros. Y en ocasiones, cuando escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo, el resultado puede ser muy positivo. Esa discusión, ese punto de vista diferente puede causar y debe causar que volvamos a la Biblia para estudiarla minuciosamente y ver qué es lo que realmente Dios está revelando allí. Y esto podría producir en mi vida un cambio. Estaba equivocado. No lo entendía bien. Estaba confiando en tal perspectiva, pero no había considerado otra posibilidad diferente. Y tener un conflicto de opiniones con un hermano en la fe me corrigió. El resultado puede ser muy bueno. O puede resultar en que al estudiar más a fondo, yo terminé más fuertemente convencido de mi posición. Pero esto es lo que resulta más importante y vital. El objetivo es aprender lo que Dios nos revela. No se trata de favorecer a un grupo específico ni a una teología específica, sino de ser fiel a la revelación de Dios, ser guiados por el Espíritu y hacer un estudio diligente para ser capaces de recibir su verdad. Toma tu Biblia y vayamos juntos a un libro profético en el Antiguo Testamento. Lo completaremos todo en una sola lección, así que tiene que ser una profecía relativamente corta. Y por supuesto me refiero a la profecía de Ovadia, es decir, Abdias en español. Pero este término Ovadia quiere decir el siervo del Señor. Uno que quiere trabajar, trabajar para Dios, uno que quiere hacer aquello que complace a Dios. Y aquí es realmente donde todo empieza para nosotros. Dios no nos enseñará nada, ni iluminará el texto bíblico para nosotros, no nos dará entendimiento si no estamos interesados en servirle a Él y hacer su obra. Antes de mirar este texto, muchas veces hay personas que dicen cosas como, yo creo que Dios ya terminó con Israel. Israel ya no reviste la menor importancia teológica, bíblica, ni tiene relevancia en cuanto a los últimos días. Muchos piensan de esa manera. Y con frecuencia, cuando me lo dicen en persona, les pregunto, ¿qué piensas entonces sobre esta profecía con respecto a tu punto de vista? ¿Y qué sucede? Una especie de brillo se posa sobre sus ojos. Una expresión de confusión invade sus rostros y se hace obvio que no están familiarizados con esta profecía. Por lo tanto, la razón por la que usualmente yo me equivoco, tú te equivocas y otras personas se confunden es debido a que no hemos sido diligentes al revisar toda la revelación de Dios. ¿Qué dirían estas personas que tienen tan firmes opiniones, perspectivas y doctrinas sobre los últimos días si les preguntáramos sobre esta profecía de Abdias? ¿Cuál es su mensaje? ¿De qué trata? ¿Cuál es su propósito y qué dice sobre la tierra de Israel y el pueblo judío en los últimos tiempos? Con mucha frecuencia cuando los confronto, con el mayor de los respetos y con todo amor, pero cuando les pregunto sobre esto, lo que recibo es un vacío. No saben lo que esta profecía dice y vaya que es una profecía importante. Yo creo que tú acordarás conmigo en que Obadiah, la profecía de Abdias, es una profecía muy importante. Así que iniciemos. Por nuestro bien, hoy partiremos desde el final de esta profecía. Momentos después, pasaremos al primer verso y avanzaremos por todo el libro, palabra por palabra, frase por frase, verso por verso, hasta el final. Pero quiero que veamos desde ya el objetivo final. Quiero que entendamos de lo que se trata el libro de Obadiah. Si vas al último verso de la profecía de Abdias, solo tiene un capítulo, veintiún versos. Presta atención, porque en el texto hebreo son las últimas tres palabras. Y dice así, Vejaitá lejashem ha miluha. ¿Qué significa? Y llegará al Señor el reino. Aprendemos algo aquí, y no creo que nadie pueda discutirlo. Y es que la profecía de Obadiah nos revelará lo que debe ocurrir para que este mundo, la creación de Dios, se convierta en el reino de Dios. Él es soberano, él es el rey, pero la Biblia revela que hay un príncipe en este mundo, y es Satanás. Y a pesar de que Dios es un Dios justo, su trono está en el cielo. Pero por el libro de Apocalipsis sabemos que Él está haciendo que ese trono venga a la tierra para el reino milenial. Y por lo tanto, lo que estaremos haciendo es conocer los eventos que deben ocurrir para que Dios tome autoridad sobre su creación, sobre el reino de Dios, para que se establezca en este mundo. Por eso es que esta profecía es tan importante. ¿Qué dice Abdias con respecto a los últimos días? Primero, Él nos da una perspectiva. Y ella se trata de una batalla. Entendamos que el reino no será establecido hasta que ocurra esta guerra, una guerra a lo largo de toda su creación. Y esta será entre Yaacob, o Jacob, y Eizab, o Esaú. Estos dos son hermanos, mellizos. Estaban juntos en el vientre de su madre, Rivka. Sabemos que mientras estaban en ese vientre, lo sabemos gracias al libro de Génesis, estaban luchando. Cuando salieron, hubo conflicto. Y aprendimos que Yaacob siguió a Dios. Ese es el significado de su nombre. Yaacob significa el que sigue. Proviene de una imagen en la que él sujeta al talón de su hermano. ¿Por qué? El término Ekev, del cual el término Yaacob deriva también, se refiere a una recompensa. Jacob estaba buscando la recompensa. ¿Cuál recompensa? Ser llamado a servir a Dios, a formar parte de los propósitos y planes de Dios. Yaacob, Jacob, significa el que sigue, el que busca. Pero Esaú, él despreció su primogenitura, su derecho, y dijo, ¿qué valor tiene esto para mí? Él no vio ningún beneficio personal y lo rechazó. Sintió desprecio por su primogenitura. Y por lo tanto la Biblia dice, a Esaú, Dios hablando, he odiado, pero a Yaacob, a Jacob, he amado. ¿Por qué? Por su perspectiva en torno al plan de Dios y su propósito. No se basa en obras, se basa en un compromiso. Yaacob estaba comprometido, anhelaba las cosas de Dios, mientras que Esaú despreciaba los planes de Dios. Y por lo tanto, mientras se cumplía ese llamado, ¿qué llamado? El llamado de Abraham. Ese pacto era un pacto de bendición. Fue claro en cuanto a esto, pero también eran un pacto de juicio. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan así, que es un juicio, pero ese juicio eventualmente producirá un tiempo de bendición. Y ese es el reino de Dios. Entonces, el conflicto entre Jacob y Esaú está en el centro de esta profecía. Y la pregunta es, ¿de qué lado te pondrás tú? ¿Y cuál es el lado que apoya a Dios? Ese es el lado al que debemos apoyar. Iniciemos. Tomaremos esta profecía de la manera como las palabras fueron escritas para nosotros, para ver qué es lo que Abdias nos quiere revelar. Verso 1. La visión de Abdias. Él recibió esta visión profética, y de inmediato leemos, Así dijo el Señor. Atención. Si en tu Biblia aparece así dice el Señor, está mal. Es incorrecto. Demuestra un descuido, porque literalmente, esta palabra que aparece aquí, Amar, está en tiempo pasado, porque nos está comunicando que a pesar de que estamos hablando de eventos futuros, y a pesar de que Dios hablaba de esto en el tiempo presente de Abdias, tiene sentido desde mi punto de vista lógico decir, así dice el Señor, porque lo está diciendo en ese momento a este profeta. Pero está en pasado, para demostrar que lo que está diciendo es tan válido como si ya hubiese sucedido. Es decir, que viene a nosotros con autoridad. Dios lo está prometiendo. El tiempo pasado denota una confirmación, una promesa, de que lo que Dios ha dicho sucederá. Una vez más. La visión de Abdias. Así dijo el Señor Dios a Edom. Entonces, esta es una profecía sobre Edom. Vamos a ver que esta profecía es única, porque en un momento veremos que su audiencia no es Israel, sino este embajador, este Sheliach, este que fue enviado como un apóstol, enviado entre las naciones, no para Israel de manera exclusiva, ni para el pueblo judío únicamente. Su énfasis está en las naciones. Presta atención a lo que dice. Tiene que ver con Edom. ¿Y quién es Edom? Edom es el pueblo que desciende de Esaú. Y si haces un buen estudio sobre Edom en la Biblia, Dios odia a este pueblo. Dios condenará eternamente a este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos caminan en el espíritu de su padre, Esaú, quien despreciaba los propósitos y la voluntad de Dios. Entonces, así dijo el Señor con respecto, Él le hablaba a Edom sobre Edom. Y luego vemos la frase Shmua, Shamanu, que significa, hemos oído, y usualmente la palabra Shmua significa rumor, pero en la Escritura es simplemente algo que se escucha, una noticia. Entonces, es mejor traducirlo así. Una noticia hemos escuchado del Señor. ¿Y qué noticia será esta? Sigue leyendo la segunda mitad del verso 1. Bait Zir. Es muy importante que le prestemos atención al idioma original, porque tenemos una palabra muy especial. Si le dijeras Zir a un israelita en la actualidad, y le dijeras Masei Zir, ¿qué significa Zir? Probablemente, te respondería que es la bisagra de una puerta, pero ese no es el sentido con el que se usa aquí. Se usa y probablemente tu Biblia lo traduzca como un embajador, alguien que ha sido enviado, una persona que viene a proclamar algo, que tiene un mensaje, muy parecido al concepto de un apóstol. Entonces, ¿por qué la palabra Zir? ¿Cuál es la conexión entre esta palabra y la bisagra de una puerta? Bien, ¿para qué sirve la bisagra de una puerta? Para que la puerta se pueda abrir. Sin las bisagras, tienes un muro, pero la puerta te permite que al abrirla, puedas atravesar el muro. Lo que descubrimos es un mensaje, un mensaje de eventos que deben ocurrir, con el fin de que la humanidad, y por supuesto la humanidad redimida, pueda pasar de este mundo hacia el reino de Dios. Por esto es tan importante que la palabra aquí para significar mensajero o embajador sea la palabra Zir. Entonces, escuchamos una noticia del Señor, que un embajador o un mensajero, un apóstol, es enviado, y aquí está la clave, bagoín, entre las naciones. Su mensaje es para las naciones, no solamente para Israel. Vemos un énfasis sobre los gentiles, sobre la gente no israelita. Entonces, este mensajero que trae revelación de Dios ha sido enviado a las naciones. ¿Y qué está escrito? Al final del verso 1 dice, levántense y levantémonos contra ella en batalla. Muy claro. El mensaje es el siguiente, somos llamados por Dios para levantarnos en contra de Edom. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es Edom en la actualidad? Si vemos esta región, muy cercana a Israel, en la actual Jordania, analizando lo que es Edom y la descripción de Edom, descubrimos que en la actualidad hace referencia a un grupo de personas que todavía está en conflicto con el pueblo judío, con los hijos de Jacob ¿Y de quiénes hablo? De los palestinos. Más y más naciones están apoyando a los palestinos. Quieren que se constituya un Estado palestino. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones mundiales están apoyando fuertemente a los palestinos y quieren establecer un Estado palestino. Quieren que Israel les entregue tierras a quienes hablan de una manera tan adversa en contra de los descendientes de Jacob. Pero lo que Dios está diciendo aquí es, les he enviado, lo tenemos, Abdias, tenemos el mensaje de este apóstol, este embajador, este mensajero de Dios. Y él dijo, levántense y levantémonos y salgamos a la guerra en contra de Edom. No apoyemos a Edom. Edom representará una nación que logrará el apoyo del mundo bajo el liderazgo y, escucha bien, en última instancia, bajo el liderazgo del anticristo. No es difícil que entendamos esto porque nos habla de eventos que producirán el establecimiento del reino de Dios. Lo vimos cuando encontramos las últimas tres palabras en hebreo en el verso 21. Habrá una guerra y esa guerra será entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Y cuando vemos esto, las piezas caen en su lugar para esta guerra. Y sabemos que en esa guerra el enemigo será liderado por el anticristo. Avancemos al verso 2. Ahora Dios le hablará a Edom con respecto a Edom y dice, he aquí, sabemos lo que esto significa, presta atención a esto. Dice, pequeño, esta es una palabra que en este contexto quiere decir insignificante, pequeño, y Dios está hablando, te he hecho entre las naciones. Entonces, pequeño entre todas las naciones del mundo. Los palestinos son un pueblo pequeño, más pequeño incluso que los israelitas, los judíos. Entonces, Dios dice, los he hecho pequeños entre las naciones. y noten cómo termina el verso 2. Bazui, ata, meod, bazui, es la misma palabra que es usada en Génesis, donde dice que Esaú menospreció que sintió desprecio o valoró poco su primogenitura. Él despreció su primogenitura. Aprenderemos un principio. Del modo que estimemos las cosas de Dios, Dios nos estimará a nosotros. El Mesías dijo, con la medida con la que midas serás medido. Veremos este mismo principio con otras palabras en unos momentos. Pero lo que leemos aquí es a Dios hablando y diciéndole a Edom, ustedes son insignificantes como pueblo. Y en segundo lugar les dice, ustedes son una desgracia. Ustedes son dignos de desprecio entre las naciones en un sentido amplio. Despreciables son ustedes, meod, en gran manera. Dios no está complacido con ellos, porque sigue leyendo. Algunas Biblias dirán, porque el orgullo de tu corazón, pero no dice orgullo. Me resulta muy frustrante ver que muchos traductores tratan con tanto descuido la palabra de Dios. Si la palabra fuera Gavá, se podría traducir como orgullo, pero es la palabra Zedón. Entendamos que bíblicamente, cuando vemos las Escrituras, vemos en un sentido general que existen dos tipos de pecado. Todo rabino sabe esto. Ellos conocen los términos en la Biblia, el término Bishgagá y el término Beimezid. Bishgagá significa hacer algo que está mal, pero sin intención, por una especie de accidente. Quizás fuiste negligente, descuidado, hiciste algo malo, pero no tuviste la intención de cometer ese mal. Sigue siendo un pecado, sigues necesitando perdón, no fue un mero accidente así nomás, sino que tienes una responsabilidad, pero no fue tu intención hacerlo. Eso es Bishgagá. Luego tenemos la palabra Beimezid, que significa. Eso es cuando pecamos intencionalmente. tiene un grado de rebeldía. Y vemos que todo pecado que se comete con intención, con una intención impía, con rebeldía, Dios lo ve como como algo más serio, como algo despreciable. Y esto describe a Esaú. y al pueblo de Edom en los últimos días. Dice, debido a la injusticia, a la intención rebelde, dice, tú has sido levantado y tu morada está en las hendiduras de la roca. Es decir, te has colocado a ti mismo en lo que tú piensas que es una posición segura. Te has considerado a ti mismo tus propios deseos rebeldes y has buscado levantarte para estar en una posición segura. Y has hecho esto, Meron, shift up, elevado. Esto puede significar elevado como algo fuera de alcance, y ese es el contexto original, pero algunos señalan que esto tiene que ver con un tipo de orgullo, un tipo de autoexaltación. Así que dice, en un lugar exaltado es donde moras y has dicho en tu corazón, ¿quién me derribará al suelo? Entonces dice, soy exaltado, estoy bien arriba, estoy seguro y tranquilo. ¿Quién es ese que me puede derribar al suelo? Esa es su pregunta, y espero que sepas cuál es la respuesta. Es Dios. Dios humilla al orgulloso. Dios juzga a aquel que se revela en su contra. Noten lo que dice el verso 4. Dios hablándole directamente a Edom, dice, si tú te levantaras alto, tan alto como un águila, si te elevaras entre las estrellas y allí colocaras tu nido, de ahí te derribaré. Neu Hashem, declara el Señor, y este término también implica una promesa. A pesar de que te has exaltado a lo más alto, tanto como un águila, has puesto tu nido entre las estrellas, Dios es capaz aún desde allí, dice, te haré caer. Verso 5. En este verso, él estará hablando sobre el carácter, la condición interior de cómo piensa Edom. Y noten lo que dice, verso 5. Si ladrones, rateros, aquellos que roban, vinieran a ti, si los ladrones de noche, luego dice, ¿cómo te quedarás callado, quieto? Seguramente, ellos robarán tanto como les sea suficiente. Está hablando sobre unos ladrones que vienen y se roban lo que les resulta suficiente. La idea es que estos ladrones que vienen de noche tomarán lo que quieran de acuerdo a su necesidad. Y nos da un ejemplo para ayudarnos a entenderlo bien con la interpretación correcta cuando dice, pues si aquellos que cosechan las uvas vienen ante ti, con seguridad quedarán, dejarán atrás las uvas más pequeñas. No se las llevarán. Lo que está diciendo es que esa u es diferente. Los ladrones, gente pecadora, ellos solo toman conforme a su necesidad, a su deseo, a lo que creen que necesitan. Y ellos incluso dejan algunas cosas atrás. Pero esa u, esa u quería aniquilar, destruir totalmente al pueblo judío, sin dejar remanente de ninguna forma. Y nos dará un ejemplo de lo que está hablando, así que no tenemos que adivinar o estimar o sacar conjeturas. Noten lo que dice la Escritura. Verso 6, todavía hablando en este punto sobre el carácter de esa u, dice, ¿cuán buscado será esa u? Y esto quiere decir expuesto. A esa u lo buscarán con el fin de exponerlo. Y dice luego, todas tus cosas ocultas serán descubiertas, serán reveladas. Habrá una divulgación. Esa u será descubierto por lo que en realidad es, revelado por la maldad que tiene dentro. Y ahora veremos cómo. Verso 7, hasta el borde, él te enviará. ¿De quién habla? De todos los hombres de tu pacto, es decir, una confederación. Esaú formará parte, es decir, Edom, los descendientes de Esaú, de un grupo de una alianza, de una confederación. Y al final, ellos van a ser traídos al borde. Dios dice que él le dio a Esaú una porción de tierra, pero ellos no estuvieron satisfechos con eso. Ellos quisieron tomar lo que le pertenece a su hermano. Y con esta confederación lo harán. Sigamos leyendo. Ellos van a ser engañados, van a exaltarse, y siempre que uno se exalta en arrogancia, será engañado. Y dice que ellos van a ser derrotados. ¿Por quién? Por los hombres de tu paz, individuos que se supone que estaban en paz contigo, que te apoyaban y respaldaban, pero será una casa dividida, es lo que dice. Y tu pan, lo que tienes, y la implicación es que será tomado. Y armarán una trampa. Algunos dicen un golpe, un castigo, a cambio de ti, implicando que traicionarán a Esaú. Se producirá una casa dividida que no podrá sostenerse en pie. Y luego dice, y ustedes no entenderán esto. No percibirán lo que los enemigos le harán a ustedes, porque ustedes son parte de esta coalición. Verso 8. Ahora él dirá por qué esto pasará. Recuerden hacia dónde vamos. Vamos a ver que con la medida con la que midamos a otros, se nos medirá. Con la espada con la que matemos, nos matará. Conforme a la manera como nos conduzcamos y comportemos con los demás, Dios nos tratará de la misma forma. Esaú es un hombre que ha actuado con maldad contra su hermano, contra Jacob. Y ahora, uno de los aliados con quienes formó una confederación traicionará a Esaú. ¿Por qué? Porque todo lo que sube baja. Ahora vamos a ver la razón. Leamos el verso 8. Con seguridad en aquel día, ¿qué día? Aquel día es el día de juicio. Y aquí vamos a volver para ver de lo que habla, un ejemplo que fue muy desagradable para Dios. Verso 8. Con seguridad en aquel día, declara el Señor, yo destruiré, leemos aquí, voy a destruir a los sabios de Edom. y allí estarán los que tienen entendimiento sobre el monte de Esaú y les pasará lo mismo. Él destruirá a los que tienen entendimiento, a quienes se creen sabios, que tienen entendimiento, que saben cosas, Dios traerá destrucción sobre ellos. Dice en el verso 9, y tus poderosos estarán confundidos. los poderosos de Teman. Teman es Yemen, al sur de lo que tradicionalmente forma parte de Edom. Uno de sus compañeros en la coalición dice aquí que los sabios, tus sabios, serán confundidos. Literalmente lo que dice es que tus poderosos de Teman, de Yemen, serán confundidos. Y por tal razón, un hombre será cortado y la implicación es que todo hombre será cortado del monte de Esaú debido a la masacre, debido a la matanza. Entonces, ¿qué ocurre? Y todo esto sucederá porque sabemos, por ejemplo, en Isaías 63, que el Mesías llegará en los últimos días e irá a tres lugares. La Biblia lo revela. Del primero estamos hablando ahora y también irá a otros dos lugares. Él destruirá al monte de Esaú. Es lo que dice aquí, vendrá un gran día de masacre y juicio contra Edom. Él también irá al valle de Josafat, eso será para la batalla de Armagedón y después de esos dos lugares de juicio, él llegará al tercer y último lugar, al monte de los olivos, a donde descenderá para ir al templo, al lugar santísimo y establecer su reino. Pero aquí solo está hablando de que habrá un castigo sobre Esaú. ¿Por qué? ¿Cuál fue su gran pecado? Pues mira ahora la respuesta, verso 10. Me jamás. Ahora, jamás, la palabra me significa desde o debido a y jamás violencia. Y esto es violencia por el simple placer de la violencia. No se justifica como respuesta a alguna injusticia, por ejemplo, sino sencillamente porque aman el sufrimiento ajeno, aman provocar dolor, les da placer, es algo enfermizo y demente. Entonces dice, ustedes encontrarán que serán cortados de la montaña, habrá una gran masacre y nadie sobrevivirá. ¿Por qué? Nos dice aquí porque en el verso 10, debido a la violencia contra tu hermano Jacob, la violencia de tu hermano Jacob, lo que le has hecho a él en otras palabras, tú serás cubierto debido a lo que le hiciste a Israel. Jacob, Israel, el pueblo judío, tú serás cubierto de vergüenza y serás cortado por siempre. Esto es lo que Dios está diciendo, es una profecía de los últimos tiempos con respecto a Edom. Y por cierto, si haces un estudio, basta con buscar Edom en una concordancia para encontrar que Edom es consistentemente un pueblo odiado por Dios contra el cual Dios está en guerra y hará justo lo que dice, lo destruirá definitiva y eternamente. Y encontrarás que con frecuencia hay una profecía mesiánica rodeando esta palabra de juicio, esta profecía de juicio contra Edom. ¿Por qué? Porque en última instancia será el Mesías quien llegará al monte de Esaú, Jarsair, para desatar su juicio, su destrucción contra este pueblo. ¿Por qué? Por lo que le ha hecho a su hermano Jacob. Él será cubierto con vergüenza y cortado por siempre. ¿Por qué? Nos dirá exactamente por qué en el verso 11. El día que te levantaste en oposición, el día que extranjeros se llevaron cautivo a su ejército y esto puede significar a su pueblo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la cautividad babilónica. Dios permitió, Él levantó a Nabucodonosor y los babilonios para que ejecutaran un castigo contra Judá, contra el pueblo judío de aquel entonces. ¿Pero qué hizo Esaú? Ellos no recibieron un llamado para participar, pero se involucraron y lo veremos en términos muy claros. Entonces, en el día en el que te levantaste en oposición, el día en el que extranjeros llegaron y se llevaron cautivo a sus posesiones, sus riquezas, su ejército, dice, y extranjeros, estos forasteros, vinieron, y la implicación es, a sus puertas, hasta Jerusalén, dice, y Esaú fue partícipe, se estiró, se ubicó, lanzó, echó su suerte, y la implicación es, con Babilonia, dice, Gamatá quejá atmejem, también tú te hiciste uno de ellos. Dios nunca llamó a Esaú para participar en esa batalla. Cuando digo Esaú, me refiero a Edom, a los descendientes de Esaú, a que participaran con Babilonia. Y si miras el relato histórico en algunos de los profetas y los textos históricos en la Biblia Hebrea, el Antiguo Testamento, descubrirás que Esaú quería aniquilar a cada sobreviviente, a todo el que escapaba, a cada refugiado, ellos los querían eliminar. Es lo que dice la Escritura. Ahora veamos el verso 12. No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano. La implicación es el castigo de tu hermano. No debiste haberte quedado mirando. La implicación es Esaú, los Edomitas, se gozaron, miraron todo esto con deleite. Era su hermano. Debieron haberse lamentado por aquello, pero no fue así. Se quedaron mirando el día en el que él fue llevado cautivo. Dice, no debiste regocijarte en cuanto a los hijos de Judá el día de su destrucción. No debiste haberte exaltado, levantado, ensanchado tu boca el día de la tribulación. Queda muy claro aquí que Edom vio el sufrimiento, el juicio de Judá y se regocijó, se alegró, miró eso con deleite y pronunció palabras en oposición contra el pueblo judío. Ellos alabaron este juicio que estaba cayendo sobre Israel. Verso 13 Dice, no habías de haber enterado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste haber mirado tampoco tú su maldad. Y con esto se refiere a la maldad del pueblo judío, la maldad de Jacob. Es decir, Dios lo permitió, pero esa no era la voluntad de Dios desde el principio. bueno y malo. Bueno significa de acuerdo con la voluntad de Dios. Ra, traducido como malo, es lo que va en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios desde el principio es que nadie perezca. No es la voluntad de Dios traer juicio ni castigo sobre nadie. Dios quiere bendecir a las personas, ver que las personas se arrepienten y que hayan gracia y no son castigadas. Pero cuando alguien se revela, cuando alguien no se arrepiente, experimentará lo que no es la voluntad de Dios desde el inicio y eso se llama Ra en hebreo. Con frecuencia se traduce como lo malo, indicando que no es la voluntad de Dios, pero Dios lo produce o lo permite debido a la rebeldía de Israel. Entonces dice, no debiste haber mirado, además fuiste uno de los que se quedaron mirando en este día malo, en su día malo, el día de su calamidad. No debiste haberte estirado, es decir, no debiste haber tomado sus riquezas, su posesión, el día de su calamidad. Tres veces vemos esta palabra para calamidad, desastre, catástrofe, Dios. Y es muy importante que veas las palabras usadas aquí. Dios, Él permitió, la Escritura dice que Él levantó a Nabucodonosor para que viniera a castigar al pueblo, pero no obstante, Dios lo ve como una calamidad, una catástrofe. Dios no quería hacer eso, pero como Dios es justo, Él debe castigar el pecado, Él debe castigar la rebeldía, Él castiga la idolatría, la perversión de Jacob, pero no tenía como propósito aniquilar al pueblo judío. Dios quería que un remanente sobreviviera. ¿Y qué pasó? Esaú vino para pisotear ese remanente. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo. Pasemos ahora al verso 14. No debiste haberte parado en la intersección, en la encrucijada. No debiste haberte parado allí para cortar a sus sobrevivientes, aunque está en singular, a su refugiado, a quien quedó como refugiado, es lo que dice. Esaú se paró allí mientras todos huían hacia las intersecciones, huyendo para escapar. Eso es parte de lo que Dios quería, que el pueblo saliera al exilio. ¿Pero qué hizo Esaú? En vez de permitirles que fueran al exilio conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hizo Esaú? Buscó matar a esos sobrevivientes. Ese era su objetivo. Y Dios dijo, no debiste pararte en las encrucijadas, en las intersecciones, para cortar a sus sobrevivientes. No debiste haber entregado a los sobrevivientes en el día de la angustia. Entonces, ellos a algunos los mataron, eso hicieron con algunos, mientras que a otros los llevaron cautivos y los arrastraron a Babilonia para que Babilonia terminara el trabajo. Pero, ven aquí que Esaú se levantó en oposición al plan de Dios. No solo quería ver el castigo de Israel, sino que además quería ver el exterminio total de Israel. El castigo era algo demasiado bueno. Ellos querían ver la aniquilación, la destrucción total del pueblo judío. Así se condujeron y por esto Dios estaba tan descontento con ellos. Y vemos esta frase, Beyon Sará, el día de la angustia, el día de la tribulación, es la misma frase para la angustia de Jacob del libro de Jeremías, las mismas palabras. Verso 15. Aquí vemos el principio que compartí con ustedes, con la medida con la que mida serás medido. Lo que hagas se te hará a ti, dice aquí, verso 15, porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Esto nos lo indica claramente. ¿Cuándo será castigado Edom? En el mismísimo fin, durante el día del Señor. ¿Quiénes son los Edomitas hoy en día? Los palestinos. Y ciertamente hay una coalición de países que los están apoyando. Así que dice, verso 15, porque cercana, cerca está el día del Señor sobre todas las naciones. Todas las naciones se unirán a Esaú, a los Edomitas. Tal como tú has hecho, aquí está la frase, kasher azita, ya sei lacht. Tal como has hecho, se te hará a ti. La recompensa, tu recompensa, volverá sobre tu cabeza. Dios dice, tal como has hecho, se te hará a ti. El pago con el que le pagaste a otros recaerá sobre tu cabeza. Claramente, Dios está prometiendo juzgar a Esaú, a los Edomitas, por su posición contraria a los planes de Dios. Dios dice, voy a limitar mi juicio, mi castigo, sobre ellos. Esaú se levantó y dijo, no, será un castigo total. Pero Dios, por supuesto, jamás será vencido. Pero numerosas personas que Dios quería que sobrevivieran y llegaran al exilio, Edom las eliminó y por ello rendirán cuentas. Verso 16, porque así como bebieron sobre mi santo monte, los Edomitas llegaron allí y brindaron, esta es la ilustración, brindaron por la destrucción del templo. Y dice que todas las naciones bebieron continuamente. Es decir, ellos querían que esto fuera así por la eternidad, que no haya templo en Jerusalén, que no haya más casa de Dios ni adoración al Dios de Israel. Y eso es lo que vemos hoy. Y a pesar de que, piénsalo, esto es algo que ha pasado desde las últimas semanas, el nuevo primer ministro de Israel, un hombre llamado Naftali Bennett, bien, él se propone actuar con rectitud y dijo, yo quiero que todas las personas puedan ser libres para orar en el monte del templo. Los musulmanes pueden hacerlo, así que, ¿por qué no pueden los judíos y los cristianos subir y orar allí? Tomar una Biblia, como los judíos y cristianos pueden hacer en el muro de los lamentos. Israel no lo prohíbe. Pero en el monte del templo, la situación es que el pueblo judío no puede orar allí, ni leer las escrituras en el monte del templo. Así que, Naftali Bennett, y lo aplaudo por tal declaración, debería haber igualdad, el pueblo judío debería tener la libertad para adorar a Dios en el monte del templo, todo el que quiera hacerlo. Él lo dijo, pero debido a la presión internacional, en cuestión de un día o dos, se retractó de tal declaración. Esto demuestra el problema de hoy en día. La gente no se levanta por lo que es correcto, sino por lo incorrecto. y vemos que ese mismo carácter imperaba en aquel entonces, pues las naciones querían ver el templo destruido para siempre. Ellos bebieron y tragaron, y ellos, dice, y los que estaban no serán, es decir, lo que era no será. En otras palabras, este no será el futuro. Lo que era ya no será. Dios traerá un cambio, por así decirlo. Voy a leer ahora esta última frase en hebreo. Ve hayú, keiló, hayú. Aquello que era ya no será. Habrá un cambio, y ahora llegamos a una parte muy importante de esta profecía, la parte final. ¿Qué será lo que producirá el cambio? El mundo no quiere un templo. Ellos quieren que siga destruido para siempre. Dios quiere construir un nuevo templo, y lo hará. ¿Y cuáles serán los eventos que permitirán esto en los últimos días? Bien, aquí es donde esto se convierte en la parte principal de lo que Abdias está revelando. ¿De qué se trata? Miremos nada más lo que dice a partir del versículo 17. En el monte de Sion habrá, y aquí vemos la misma palabra en el texto, pleita, tiene que ver con un refugiado, y lo dice colectivamente, en plural, habrán liberaciones, habrán refugiados, Dios, es decir, aquellos a quienes el mundo, bajo el liderazgo de Esaú, de Edom, quiere destruir. Habrá un remanente de esa generación antigua, y a lo largo de la historia, Dios los ha protegido, y dice, en el monte de Sion, ese es un término de reino, habrá liberación, y será santo. Dios traerá santidad, ¿qué es santidad? el propósito de Dios, Dios cumplirá sus propósitos, y la clave es esta liberación, estos refugiados que van a ser traídos de vuelta, dice que ellos serán devueltos, ¿quiénes? La casa de Jacob, me resulta sorprendente hoy, cuántas personas están apoyando a Esaú proféticamente, si lees sobre la primogenitura, lo que hizo Jacob, bajo la guía del entendimiento profético de su madre, lo cual recibió ella de Dios, y aún reprenden a Jacob y lo llaman mentiroso, no es un mentiroso, ni un engañador, él fue obediente, él estuvo persiguiendo adecuada y proféticamente los planes que Dios tenía para su pueblo, él quería buscarlos, y es lo que su nombre significa, por lo tanto dice, la casa de Jacob poseerá su herencia, su patrimonio, esta es la promesa, Dios no establecerá su reino, recuerden las últimas tres palabras en el texto hebreo, Dios no establecerá su reino, antes de que la casa de Jacob tome posesión de su herencia, de lo que Dios ha prometido, y esto tiene que ver con tierra, algunos dirán, esa es tu interpretación, pero sigue leyendo, la escritura nos dice lo que la palabra de Dios quiere decir con esto, entonces dice, la casa de Jacob tomará posesión, poseerá su herencia, verso 18, y acontecerá que la casa de Jacob, recuerden que había venido hablando de Edom o Esaú, pero ahora habla sobre Israel, el pueblo judío, bajo el término Jacob, la casa de Jacob, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José, este es el reino del norte, será una llama, entonces fuego y llama, pero la casa de Esaú será paja o estopa, ¿saben lo que pasa cuando juntas fuego y paja? y dice, ellos se encenderán entre ellos y los devorarán, entonces la Biblia revela que en los últimos días Dios obrará y Jacob, Israel, devorará a los descendientes de Esaú, a Edom, y una vez más, y no quedará sobreviviente de la casa de Esaú, ¿oíste eso? no quedará sobreviviente lo y y seri ley bet esa no le quedará sobreviviente a Esaú, ¿cómo lo sabemos? ki Hashem di ver, porque el Señor lo ha dicho. Ahora pasemos al verso 19, los versos 19 y 20, nos dicen que Dios todavía está interesado en la tierra, que Dios como lo dice en tantas otras profecías regresará al pueblo para que se establezca y tome posesión de la tierra. Por esta razón, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todas estas organizaciones mundiales, todos estos gobiernos, están en contra de los judíos que regresan, pero los que regresan son héroes, los que regresan están siendo obedientes a los propósitos de Dios, han oído lo que Dios ha puesto en sus corazones, el llamado a regresar a la tierra. Ellos lo están haciendo al mismo corazón del país, a Judá y Samaria, Yehudá, Beshem Rom, gloria a Dios por esto, y dice, mira el verso 19, y aquellos del Negev, esto significa y puede ser un entendimiento plural, aquellos del Negev, la gente del Negev, tomará la posesión y heredará el monte de Esaúl, es decir, Israel se extenderá de sus actuales fronteras y se moverá hacia el sur de Jordania, y aquellos de Hashfeilá, Hashfeilá, yo vivo en Hashfeilá, queda a lo largo de la costa del Mediterráneo, vamos a tomar posesión de los palestinos, del Palestín, de la Palestina de la actualidad, y dice que ellos tomarán posesión de los campos de Efraín, ¿dónde queda eso? Por Ramalá, por algunos de los sitios clave donde ellos quieren establecer el Estado Palestino, dice que estas personas no tendrán un Estado eternamente, Dios vendrá y nosotros, los descendientes de Jacob, los del sur, vamos a tomar posesión de los campos de Efraín, de los campos de Shemrón, eso es Samaria, la zona norte de Samaria, lo que el mundo llama Cisjordania, y Benjamín, la implicación es que también tomará posesión de Galahad, ¿dónde queda? Este es el norte de Jordania, entonces tanto el sur como el norte de Jordania serán entregados e integrados a Israel, antes de que el reino de Dios sea establecido, la gente escucha esto y no pueden imaginarlo, pero Dios se ríe, ya conocen la expresión, mil años son como un día, y un día son como mil años, ¿qué significa? Significa esto, lo que el mundo no pudo hacer en mil años, Dios lo hace en un día, y lo que el mundo cree que pasará hoy, le podrá tomar mil años, el tiempo de Dios es diferente al nuestro, Dios puede traer grandes cambios rápidamente, o puede impedir cambio alguno por un largo periodo de tiempo, pero cuando Dios se mueve, se mueve, si, los de Benjamín, los de esa área, tomarán posesión del norte de Jordania, verso 20, y el exilio, esto habla de aquellos que han sido exiliados, de las huestes, los ejércitos, las posesiones de los hijos de Israel, dice que estos tomarán posesión de los cananeos, de la tierra de Canaán, hasta, noten lo que dice, hasta Sarepta, Sarepta puede ser un área al norte del Líbano, o algunos lo entienden por lo que es hoy en día, si ustedes dicen Francia, esa nación europea de hoy en día, es Sarepta, entonces nos habla de que las fronteras de Israel se extenderán grandemente, como lo quieras interpretar, Israel se extenderá, y luego dice que los exiliados de Jerusalén, que están en Sefrad, que es Sefrad, España, ellos regresarán, y dice aquí que poseerán las ciudades del Negev, ¿Qué es lo que vemos hoy bajo el actual primer ministro? Le han dado a un hombre árabe que no es amigo de Israel, que ha emitido demasiadas palabras de apoyo para aquellos que están en contra de la existencia de Israel, él es ahora el supervisor de esa porción de tierra llamada el Negev, algo desastroso y vergonzoso, pero al final dice, aquellos que fueron exiliados de Jerusalén a España, dice, ellos heredarán las ciudades del Negev, y nuestro último verso, el 21, vealú moshii, este es un término para salvadores, y está relacionado con generar salvación, los que la han experimentado, los que son clave para ella, dice, ellos subirán al monte de Sion, esta es una referencia al reino, y una referencia a la adoración, entonces, aquellos que han sido salvos, así es como yo lo entiendo, los que son salvos, dice, ellos subirán para adorar a Dios, tendrán una experiencia de reino, estarán en el monte de Sion, y qué pasará, qué dice al final, Lishbot Adhar Eisa, ellos juzgarán al monte de Esaú, Esaú, y todos los que lo acompañan, los que tienen ese mismo deseo de obstruir los planes de Dios, los que creen que Dios terminó con Israel, que la tierra ya no tiene importancia, dice, ellos serán juzgados, y finalmente, tras ese juicio, dice lo que leímos al principio, y el reino será del Señor, vemos lo que ocurrirá, es innegable, si tu escatología, tu visión sobre los últimos días, no está considerando, si no es parte de tu visión, que el pueblo judío regrese a la tierra y tome posesión de la tierra de Israel, y más allá de sus fronteras, y que ejecute juicio contra Edom y la coalición de naciones, recuerden lo que dice, es un día de juicio contra todas las naciones, porque todas las naciones se aliarán con Esaú, Israel se quedará solo, por eso escribí el libro Israel sin amigos, todas las naciones se volverán en contra de esta diminuta nación de Israel, pero está bien, porque si Dios es con nosotros, y él renovará su relación con el pueblo judío, él los llevará a la salvación por la fe en el mismo evangelio, él destruirá a los enemigos de Israel, él los salvará por la fe en el Mesías Yeshua, en Jesucristo, y entonces, como Dios ha prometido, él pondrá en orden las fronteras de Israel de acuerdo con su promesa, y allí, después del juicio de los enemigos de Israel, sobre Edom principalmente, y sobre todas las naciones con él, entonces Dios establecerá su reino. Realmente no hay otra forma de entender esta simple profecía, y permítanme cerrar con esto, es muy significativo comprender que esta profecía, que dice que un embajador, un mensajero, un predicador, ha salido entre las naciones, es una profecía para las naciones, y es debido a que la mayoría de las naciones, la mayoría de los creyentes no la conocen, que terminan creyendo falsas teologías, y tienen una despreciable visión de lo que ocurrirá en los últimos días, debemos estudiar para presentarnos a nosotros mismos aprobados, cerramos con esto, hasta la próxima semana, que Dios les bendiga, Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy, y lo compartas con otros, te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal, y por el portal de YouTube de Amarás a Israel, también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico, finalmente para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarás a Israel. donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto, hasta el próximo programa, que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él, Shalom desde Israel.